Buenos días, Manuel. Información en vivo desde el Callao. Me encuentro en el cruce del Girón Grau con el Girón Huáscar en La Perla, donde la noche de ayer ha ocurrido un tiroteo donde un menor de edad ha sido herido con varios impactos de bala. El hecho ha ocurrido alrededor de las 10 de la noche del día de ayer, y esto se ha hecho durante una actividad de borrado de pintas de acá en este sector del Callao, cuando de pronto dos personas empezaron a dispararse entre sí y un menor de edad fue lamentablemente víctima del daño. El pequeño ha sido derivado del Hospital Daniel Alcides Carrión de manera inmediata para que se trate definitivamente su estado, debido a que han sido varios impactos de bala confirmados. No se ha identificado el menor de edad, de todas maneras se tiene que cuidar su identidad. Sí, claro. Esta persona ya se encuentra... ¿Qué edad? ¿Perdón? ¿Qué edad, Giancarlo? No nos han dado la información los policías con los que hemos conversado, pero... El menor participaba del borrado de pintas, estaba participando en esta acción que sería una acción política y que termina siendo una acción criminal, ¿estaba en medio o fue que alguna bala perdida le cayó? Según nos han indicado las primeras indagaciones, los policías han sido parte de daño corateral. Sin embargo, algunos vecinos indican de que este menor de edad, que tampoco es tan pequeño, por así decirlo, es un adolescente, habría estado involucrado en este tema de las pintas y eso es... Bueno, evidentemente... O sea, estamos hablando de guerra de políticos, ¿verdad? Guerra de paredes, guerra de pintura, a ver si acá me pinto el nombre, a ver si acá pinto el partido, de eso estamos hablando, ¿no? Efectivamente, es la información que tenemos hasta el momento, todavía es información de desarrollo, no hay más datos del menor de edad, solamente sabemos que está actualmente en el hospital Daniel Alcides Carrión... Luchando por su vida, luchando por su vida. Precisamente, precisamente. Gracias. Giancarlo César Ego, desde El Callao.